Música Siempre se ha visto a la mujer como... ...no sé, como un cero a la izquierda. Pues me sentía, pues me cogieron mis compañeros muy bien, como otra persona igual. Como allí todo el mundo, allí me dijeron a mí, y si tú te pones aquí, como todo el mundo igual. Como yo, hay más gente que le he puesto trabajo a la hora de informarse y de tener más experiencia el día de mañana. Hago las cosas un poco más lentas, pero lo hago. Eso sí tengo que hacer todo. Lo que no me he puesto nunca a pintar, pero si tengo que ponerme a pintar, pues me pondré a pintar. Cada uno es como ella está. Yo creo que me ha perjudicado mucho ya salir a la calle. Es que tengo un miedo muy alto. Muy alto a la sociedad. Porque todo el mundo somos iguales, y unos más, unos menos, pero somos todos iguales, somos personas, vamos. Que no, porque no tiene que haber un trato diferente. No, nos miramos como cosillas raras. Porque yo siento que no soy como otras personas. Yo tenía mucho problema a la hora de buscar trabajo, porque me he sentido imaginada, me he tenido rechazada al buscar un trabajo. No tenía yo ayuda de nadie. Porque la gente hoy en día te mira, te mira, te pisotea, no te mira como tú eres. Fui con mi novio a tomar una copa, pues empezó los otros chavales antes de comer. Porque lo que es antes de trabajar, nada. No tenía apoyo de nadie. Siempre tienes que apoyar la familia a ella misma, no retenerla siempre en casa. Pero tú tienes que aprender a ser fuerte en la vida y no hay que tener miedo ni ser inseguro. Siempre hemos estado infravalorando. En casa no viene nada. Hay que buscarla, hay que moverse. Es dejar currículo por todo. Donde me enteraba, dejaba currículo. Que me haya cogido, no me haya cogido, es otra cosa. Yo creo que la mujer está más discriminada que el hombre. ¿Qué es la mujer? 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 Bueno, comisiones obreras considera que las personas con discapacidad tienen que acceder al mercado de trabajo en las mismas condiciones que el resto de los trabajadores. En ese caso, comisiones obreras exige que la administración cumpla con el porcentaje que tiene la obligación de contratar, que son en el caso de Andalucía el 5%, de ese 5%, el 1% para personas con discapacidad intelectual. Y no solamente eso, sino que además nosotros creemos que debería subirlo al mismo nivel que ha puesto el Estado, es decir, al 7%. Sería necesario el empleo con apoyo, ¿no? Integrar a las personas con discapacidad con medidas dirigidas a adaptarles no solamente el puesto de trabajo, sino también a ellos en el medio ambiente del trabajo. Y eso necesita a veces un monitor que les ayude a integrarse en ese medio de trabajo. En principio, una persona con discapacidad, me da igual que sea hombre o mujer, tiene una discapacidad, pero tiene muchas capacidades. Y tenemos que empezar a dejar de ver la discapacidad para empezar a ver las capacidades que tienen las personas. Una mujer con discapacidad no se puede quedar en casa, afortunadamente ya no lo están haciendo, están saliendo mucho más. Hace unos años era bastante más complicado ver a una mujer con discapacidad en la calle. Hoy se puede ver a muchas mujeres con discapacidad en la calle Concepción, haciendo lo que hace cualquier persona que no tiene ningún tipo de discapacidad, salir de compras y irse a tomar una cerveza, entrar y salir de la casa. Si no lo vivimos en propias carnes, creo que hay que seguir sensibilizando a la ciudadanía. Tiene que ser absolutamente necesaria. ¿Por qué? Porque está bien que haya movimientos y además estoy de acuerdo en que hay que hacer muchos cambios sociales, pero los cambios sociales los hace la propia sociedad. Seamos egoístas entonces, de verdad, y pensemos que si nos encontramos en la situación de la persona que tenemos al lado en ese momento, ¿cómo nos sentiríamos nosotros si nos menospreciaran, si vieran solamente nuestra discapacidad, si vieran solamente lo que teóricamente me falta y no me ven lo que en realidad me sobra? La misión de FEAPS Andalucía es contribuir con apoyos y oportunidades para que cada persona con discapacidad intelectual y cada familia puedan alcanzar un proyecto de calidad de vida, en definitiva una vida digna y una vida feliz, que en muchos casos se nos olvida. Uno de esos apoyos, un apoyo de los más importantes, es el empleo. Todos sabemos que el derecho al trabajo es un derecho reconocido, pero en absoluto alcanzado, ni por las personas que no tienen una discapacidad, y cuanto más si hablamos de personas con una discapacidad y discapacidad intelectual. Al menos el 60% de las personas que están cualificadas para trabajar con discapacidad intelectual se encuentran en una situación de desempleo. Por ello, esta situación sirve de acicate para que desde FEAPS Andalucía impulsemos en la medida máxima acciones que fomenten el empleo de estas personas, así como los apoyos que necesitan para realizarlo. Si tuviéramos que lanzar un mensaje para la sociedad en general, diría que se acercaran, que conocieran, que vieran la persona y que intenten acercarse a la discapacidad, no desde esa compasión que comentábamos antes, sino desde la perspectiva del derecho que tiene cualquier ciudadano a disfrutar dentro de una sociedad lo más justa y solidaria posible. Es que los niveles de formación todavía, para muchas de las personas con discapacidad, no son suficientes como para facilitarles el acceso al mercado de trabajo. Y a lo mejor sí sería necesario que en esos planes de igualdad se empiece a considerar la situación de las personas con discapacidad, en su facilidad, en su acceso a lo mismo que se hace en el caso de las mujeres, contemplar también cuál es la situación de las personas con discapacidad y cuáles son esas limitaciones que tienen para poder mejorar o acceder a categorías superiores. Incluso qué medidas sería necesario implantar en cada una de las empresas para favorecer esa mejora del empleo o ese incremento del empleo de las personas con discapacidad. Son medidas que yo creo que deberían estar ligadas a los planes concretos de cada empresa y que cuando se hacen los planes de igualdad para las mujeres se considere también la variable de discapacidad. La Comisión de Seguridad piensa que ahí hay también muchos factores. Hay un desconocimiento importante, luego también hay un prejuicio por parte de los empresarios en cuanto a que piensan que el rendimiento que tienen las personas con discapacidad o que pueden tener en un empleo va a ser menor, cosa que es demostrable y muy fácilmente demostrable que no es cierto. La Comisión de Seguridad La Comisión de Seguridad